El empresario Max Fernández Rojas Se ha dicho por ejemplo que el accidente se produjo por exceso de peso También se ha hablado de una falla humana Lo cierto es que hoy la comisión de investigación confirmada por técnicos bolivianos, norteamericanos y canadienses Sacó una conclusión preliminar Esta misma maniobra realizó el Super King EB-002 al desplegar de la pista de un día De acuerdo a un informe preliminar de la comisión que investiga las causas del accidente del domingo En el que perecieron ocho personas A los mil metros de distancia de la faja de aterrizaje La aeronave se encontró con una cortante de viento Es decir, una potente ráfaga vertical de aire Que precipitó instantáneamente la aeronave a tierra Este fenómeno típico de la planicia altiplánica Es capaz de derribar hasta un Boeing Es imprevisible y solo afecta a un área de 50 metros Como han podido ver en el video de noticias que he puesto El avión en el que iba a partir este personaje Ha sufrido fallos y ha llegado a caer en este lugar Este lugar por eso es un lugar turístico Donde muchas personas han venido a conocer a este personaje Y a toda su historia Pero lo lamentable de toda esta historia Es como el vandalismo Aquellos raperitos maleantosos Como han dejado este lugar Lleno de grafitis, escritos, nada artísticos Y rayones por la pared Rayones por lo que en un día fue Un museo, por así decirlo Un sitio histórico Del fallecimiento de un gran personaje Aquí solía haber una ceja por aquí Vean Había una ceja aquí Que solía cuidar este lugar En este lugar había cuadros Creo que eran de Max Fernández también No sé, de conocimientos o algo No recuerdo bien ya, era hace muchísimos años Y no se podía pasar este lado Era estresado, esta parte Y había una ceja Y estaba cerrado con llave Y ahora veo que no hay nada Entonces se vinieron aquí a pintar Los grafitis, los enamorados El hecho es de que había una estatua Aquí justo donde ahorita están viendo Donde debería de estar la estatua Misteriosamente llega un día por aquí Y ya no está la estatua Ha desaparecido así nada más De la noche a la mañana prácticamente Aquí había una estatua Del señor Max Fernández Rojas Y como verán Está Hay pedazos de fieslo ahí Resulta de que lo cortaron todo eso Y se lo sacaron Y según la historia que escuché Los rumores La noticia Una vez que lo sacaron Lo fueron a vender Porque creo que costaba mucho O sea, la estatua Costaba mucho Pero era ahí Donde estaba la estatua Aquí supuestamente tendría que estar Lo que es la estatua Pero cabrón Dejó de existir Se fue Si bien esta estatua Estaba ubicada aquí Hay otra estatua Que sigue existiendo Que es este El Cristo de Lucía Quisito está Ahí solía estar La estatua Ya documenté Algunas cosas Más de la Lucía La tierra Todo lugar Tiene historias Muy lindas La verdad Espero que les haya gustado Y nos vemos pronto Chau 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 Chau